El peso ahora en nuestro país tuvo una tercera sesión de apreciación frente al dólar luego de que precisamente se dieran a conocer estas noticias acerca del petróleo internacional que se cortaban las ocho sesiones, la racha de ocho sesiones a la baja. El dólar interbancario alcanzó una cotización de 17 pesos con 88 centavos, un avance marginal de 0.06% para la moneda nacional. En las ventanillas de los bancos se vendió en 18 pesos con 19 centavos, cerca de un centavo más con referencia al cierre de la sesión anterior. En tanto, en las cuestiones de la bolsa de nuestro país, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores también registró una jornada positiva y subió 0.84% llegando hasta las 41.352 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones subió 1.41%, el Standard & Poor's avanzó 1.67% y el Nasdaq tuvo un aumento de 1.97%. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!